Para la mayoría de los planos de planta, los muros o paredes son lo primero. A medida que comencemos a definir el interior de la cabaña, más allá de añadir un clóset o un baño, se pueden establecer ciertas relaciones con líneas que ya están en el dibujo. Al reconocer estas relaciones, no necesitaremos dibujar tantas líneas nuevas como se podría esperar. En este capítulo, mostraremos cómo construir la mayoría de esas paredes nuevas desde las cuatro líneas exteriores que ya existen. Tomémonos un momento para estudiar el plano de planta y para comenzar a visualizar las muchas relaciones que existen entre los límites exteriores y las líneas restantes que componen el plano. Una relación fácilmente identificable es la de las líneas que crean el muro exterior. Por esta razón, la mejor estrategia es construir sobre la base existente mediante el uso de una serie de comandos del panel modificar. Las paredes exteriores deben ser un poco más gruesas que las interiores debido a que deben soportar mayores cargas y tienen una o dos capas adicionales de protección contra la intemperie, como el revestimiento o el estuco. Teniendo en cuenta esto, el grosor estándar para nuestras paredes exteriores será de 150 milímetros. Comenzaremos a utilizar las polilíneas. Mientras que una línea es un objeto sencillo y recto sin ancho medible, las polilíneas se componen de varios segmentos rectos o curvos que también pueden mantener un ancho definido por el usuario. Cuando una polilínea se modifica, todos los segmentos se ajustan igualmente sin necesidad de utilizar otros comandos para limpiar las esquinas. Cualquier polilínea puede ser desmontada en sus componentes, líneas y arcos utilizando el comando DESCOMP. A continuación, crearemos una polilínea a partir de segmentos de línea individuales para componer el muro exterior. Desactivamos la rejilla y el forzado de rejilla. Estando en la pestaña Inicio, expandimos el grupo Modificar y damos clic en el botón Juntar. Seleccionamos una cualquiera de las líneas exteriores. La línea queda seleccionada y el comando pide seleccionar los objetos para unir. Hacemos clic en las otras tres líneas y pulsamos la tecla Entrar. De este modo, hemos convertido cuatro objetos en una polilínea. Fijémonos que si seleccionamos un segmento, todos los otros segmentos son seleccionados indicando que se trata de un solo objeto. Unos pequeños recuadros azules aparecen en las esquinas. A estos recuadros se les llama GRIPS y aparecen cuando se selecciona un objeto sin haber utilizado un comando. Clic en el botón Guardar como y guardamos el dibujo como Dibujo 5E. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!